Vamos a barrer un poco, que ya huele Vámonos bichis Voy a destrozar hijos de puta Tú quieres joder, chico, esto va a doler Mucho está por ver, fijo, vas a recoger Tú quieres joder, chico, esto va a doler Mucho está por ver, fijo, vas a recoger Esta noche se hace negro Ahora voy a ser yo tu tormento Se hace amargo, sabe bueno Soy el infierno que va por tu alma No soy tu esclava, saca la espada Yo soy la loca que va con el hacha Con panorama Escupo la lava que va por tu body Cabo la puta, fuck everybody Deshoyo tu fama, te arranco el ego Para que veas que tú vas pa'l suelo Escúchame primo, te reto yo en duelo Soy la mujer, protejo los míos Tengo las cobras de ti, no me fío Eres el jefe ya uno, chiquillo Tira del hilo que mierda se asoma A veces la jazz, si se descontrola Escube veneno mejor que esté sola A veces la jazz, si se descontrola Escube veneno mejor que esté sola Tú quieres joder, chico, esto va a doler Mucho está por ver, fijo, vas a recoger Tú quieres joder, chico, esto va a doler Mucho está por ver, fijo, vas a recoger Mucho está por ver, fijo, vas a recoger